Noa, Sara e Irene, mis tres bailarinas sensuales. Cuando por fin las vi bailar, quedé prendido de su sensualidad. Ese ritmo cadencioso y bello me provocó un fuerte palpitar. Ustedes llevan adentro la música, por eso bailan sin cesar. Porque tienen una ilusión infinita de querer cambiar el mundo de manera auténtica. Sus movimientos intensos de cadera me incitan a escribirles este poema. Algo sencillo, pero surgido desde mi alma, para que quede registrado en esta era. Noa, Sara e Irene, mis tres bailarinas sensuales. Yo les brindaré a ustedes mi amor a raudales.